Este año en Reina de la Canción, ¿qué traemos? Bueno, traemos jueces espectaculares, Jos Favela, Nati Natasha, Olga Tañón, tenemos a mi co-conductor espectacular también, que va a estar encargado también de la parte de la preparación de las chicas junto a Sergio George, Pedro Capó, va a estar como productor ejecutivo de Ari Yankee, tenemos chicas súper talentosas con historias increíbles y creo que es un show de verdad para toda la familia, o sea, toda la familia se puede sentar, puede disfrutar de este programa, que van a cantar, van a reírse, van a reírse y van a reírse, porque también hay muchas cosas muy chistosas, Olga es muy cómica, de verdad que tiene cosas muy bonitas que le muestra al público, creo que el show de verdad está muy, muy, muy completo, a la gente le va a encantar. Pedro Capó como co-conductor, pues muy bien, muy natural, o sea, yo creo que cuando hay una frase que decimos en México, yo no sé si la conozcan, que es el que es perico donde quieres verde, y él de verdad, o sea, en el primer momento que nos paramos a hacer como un ensayo, le quedó súper natural, y eso es lo bonito de la televisión, que no se note que uno está leyendo, que uno está hablando, o que uno tiene que dar una información específica, sino que salga de uno como si saliera de la cabeza de uno, y a él le queda muy bien, lo hace muy, muy natural. Bueno, nuestros jueces son como, son un complemento perfecto, sinceramente, entre los tres hacen, tienen muy buena química, hacen una muy buena mancuerna, creo que, y ayer estaba hablando con Josie también, como que me lo dijo, Olga es la más estricta, definitiva, no es que sea más estricta, es la más directa, no se queda con nada, si algo no le gusta, lo dice, y si algo le encanta, también lo dice, entonces, yo aprecio mucho eso, si yo fuese cantante, yo apreciaría el hecho de que me digan las cosas como son, ¿por qué? porque es la única forma en la que uno tiene para poder mejorar, y para poder hacer las cosas bien. Nati, Nati es bien dulce, Nati es bien dulce, uno la ve así como toda fierce y espectacular, pero es una muchacha bien dulce, también sus comentarios son bien acertados, todo lo que le dice a las chicas también es para mejorar, y Jos es, a mí Jos me parece súper simpático, de verdad, me parece que también todo lo que dice, lo dice, la única diferencia entre él y Olga, creo que es que Jos siempre trata de buscar como que la manera más bonita que se pueda decir un, no cantaste bien, o sea, busca, busca como desde el fondo de su cabeza, así como las palabras correctas, para que todo lo que salga de su boca, suene bonito, así te esté diciendo, vete para tu casa, o sea, de verdad, entonces, creo que los tres lo hacen muy bien, aparte te digo, se complementan lo que dice uno, el otro de repente, viene y agrega un poquito más, es muy, muy, muy cool la química que tienen los jueces, de verdad. Yo de verdad que estoy impresionada, porque una cosa es decir, soy productor ejecutivo de un show, y a lo mejor estar dentro de la forma que el show está navegando, pero él está bien metido en el show, o sea, a él le interesa que al show le vaya bien, a él le interesa sacar la mejor reina de la canción, él pregunta muchísimo, él está en el show, por supuesto que aparece en el show, él está pendiente a lo que dicen los jueces, pendiente a las decisiones que toman los jueces, porque aunque él le está dando la libertad a los jueces, de que ellos decidan, también si hay algo que le parece una injusticia, o de repente los jueces no se pueden poner de acuerdo, él está ahí pues para dejarles saber, o para guiarlos de cierta forma, y sí, por supuesto que lo vamos a ver dentro del show, él está bien metido, no solamente en la parte ejecutiva, o la parte de producción, sino también de las participantes. Pues que estoy pensando en, o sea, no estoy hablando de gente actual, gente que yo considero que ha tenido unas, o sea, carreras larguísimas, y que desde que estaba chiquita las escucho, y podría ser una Shakira, una reina de la canción, a mí, para mí representa mucho una reina de la canción, alguien que se mantiene, no solamente que tiene una canción que pega, y una canción que es exitosa, o que de repente llena un concierto, no, una persona que es capaz, te digo, o sea, yo me acuerdo de ellas desde que estaba chiquita, y hasta la fecha, igual, hace poquito fue al concierto de Shakira, digo, de Gloria Trevi versus Alejandra Guzmán, entonces, para mí eso es una reina de la canción, alguien que de verdad, trabaja duro durante toda su vida, para mantenerse, y para estar vigente al público, ¿no? Entonces, ellas tres, yo votaría por ellas tres. Hola amigos, soy Alejandra Espinosa, quiero invitarlos, a que no se pierdan, reina de la canción, todos los domingos, a las ocho de la noche, por Univision, y también quiero invitarlos, si pueden, si están en Miami, si vienen de vacaciones, que hablen al número de teléfono, que aparece en nuestra página de univision.com, diagonal reina de la canción, o en nuestras páginas de Instagram, de Facebook, para que vengan y formen parte de la audiencia, van a tener oportunidad de disfrutar de música espectacular, por parte de nuestras chicas, de nuestras participantes, y también de convivir con nuestros jueces, Jos Favela, Nati Natacha, y Olga Tañón, así que nada, acá los estaremos viendo en Miami, si tienen oportunidad de formar parte de la audiencia, y si no, nos vemos por televisión, todos los domingos por Univision.